Va a ser la que nos habla expresión sobre este grupo de química del cemento. Es un grupo muy tradicional en esta casa. Lleva muchísimos años trabajando y seguro que me va a contar cosas muy fáciles. Bueno, no sé si ya os las sabréis todas, pero... No creo, no. Gracias, Ita, y... Buenos días. Comienzo esta presentación donde voy a hablar fundamentalmente de las investigaciones que pensamos de futuro que vamos a desarrollar dentro del grupo. Esta es una foto de nuestro grupo, es un poco antigua. A lo mejor hay algunos que ya no están y faltan algunos, pero, vamos, antigua de año y medio o de dos años. En la izquierda vemos que somos de plantilla siete personas y en la derecha tenemos, pone ocho, son nueve contratados. Y, como bien sabemos, esto depende de los proyectos y de las financiaciones que consigamos. Todos nosotros trabajamos en distintos objetivos y es lo que voy a tratar de resumir. Nosotros, nuestra principal misión, como acá, de todos nuestros compañeros, es investigar. Lo hacemos a través de proyectos de investigación, ya sea pública o privada. La investigación privada, en nuestro caso, puesto que tenemos que contratar a mucha gente, pues, tiene un peso importante. También es misión difundir los conocimientos a través de publicaciones, formar a personal investigador y hacer las labores que competan de difusión. Nuestro grupo tiene una potente línea de investigación, y digo potente porque le dedicamos muchos recursos a nuevos cementos, a la investigación en nuevos cementos y en nuevos procesos. Y, concretamente, en nuevos cementos obtenidos a través de la activación alcalina, es decir, los cementos alcalinos, que pueden ser de dos tipos. Los que vemos aquí a la izquierda son los que se sitúan, desde el punto de vista composicional, en el diagrama cal-aluminado-silicio, que, al igual que el cemento, corporan y proceden de la activación alcalina de la escoria de alto horno. Esto es un tipo de cemento. Y el otro tipo de cemento es un cemento completamente diferente, en el cual se sitúa dentro del diagrama silicio-aluminio-sodio. Ambos los dos, digamos, activan residuos o productos naturales, y mediante la utilización de disoluciones muy básicas. ¿Por qué estudiamos estos cementos? Bueno, desde luego, en este momento, el cemento Portland es el cemento que más se utiliza en el mundo, porque tiene unas prestaciones tecnológicas, un precio, una extensión de producción en el mundo enorme. Su producción, en este año, va a ser aproximadamente de 3.600 millones de toneladas, pero se prevé que para el año 2050 se doble. Esto responde a las necesidades de las sociedades, de desarrollo social, etc. Es un material energéticamente costosísimo. Y, finalmente, es el responsable de aproximadamente del 6 al 8% del CO2 que se emite por razones antrópicas en el mundo. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? Pues desarrollar cementos que puedan coexistir con estos, pero que sean energéticamente menos costosos y, sobre todo, menor emisión de CO2. Vamos a hablar de los primeros de ellos. Estos cementos alcalinos, que proceden de la activación de la escoria, se amasan con una disolución alcalina, por contraposición al cemento Portland, que se amasa con agua. Sin embargo, el fraguado, los curados y el desarrollo resistente es similar. ¿Qué son las disoluciones alcalinas que utilizamos? Pues disoluciones alcalinas que pueden ser de distinto tipo. Disoluciones de hidróxido sódico, de hidróxido potásico, silicato sódico, etc. En este caso, en el de los cementos de escoria, nosotros obtenemos buenos resultados, materiales resistentes, estables y durables, a temperatura ambiente, y los mejores resultados los obtenemos desde el punto de vista mecánico cuando utilizamos unas mezclas de silicato sódico y sosa en combinación, pero no son los únicos que se pueden utilizar. De nuestros estudios, hemos llegado a identificar cuál es el material resistente, cuál es el producto que adhiere, es decir, es cementante y resiste mecánicamente. Y es un producto muy similar al del cemento Portland, este sería el del cemento Portland, que es un silicato laminar que tiene una superficie específica muy elevada y, por lo tanto, mucha adherencia. Y el que se obtiene en el caso de la activación alcalina de las escorias es uno similar con esta misma estructura, pero con mayor proporción de aluminio sustituyendo al silicio. Sin embargo, son materiales, digamos, muy resistentes mecánicamente, con un desarrollo mecánico muy importante y muy durables. Hasta aquí, digamos, es la presentación de qué es lo que son estos materiales que ya están en el mercado, que se están produciendo hormigones con ellos. Entonces, ¿cuál es el futuro que nosotros hemos pensado de estos materiales? Pues hay dos líneas de futuro para estos materiales que nosotros hemos pensado. La primera de ellas es desarrollar cementos y hormigones a partir de residuos y sus productos industriales, que en este caso ya no sería solo la escoria de alto horno, sino que también estamos trabajando con cenizas volantes, activados con alcoholis y residuos vitrios. Esto es la tesis doctoral de Manuel, que no está aquí, que está en este momento haciendo una estancia en Inglaterra. Y, bueno, todos estos estudios los hemos hecho a través de proyectos anteriores y proyectos que están en la actualidad del Plan Nacional en vigor. ¿En qué consiste, en qué se basa este futuro? Bueno, pues se basa en los resultados del proyecto anterior, que han dado lugar a una patente en la cual, utilizando una fracción del vidrio que se recicla, que no puede ser utilizado de acuerdo con los industriales, esto es un trabajo, aunque es del Plan Nacional, que también ha estado subvencionado por la industria, pues hay una fracción que no se puede reciclar. Y esta fracción finamente molida y mezclada con carbonato sódico y sosa es lo que puede constituir la novedad del proceso. ¿Qué conseguimos con esto? Sustituir el silicato sódico, que es lo que mejores resistencias nos da, pero es caro. Entonces, como nosotros pretendemos obtener un producto, digamos, más barato, esta sería la solución. Por otra parte, conseguimos recuperar algo que en este momento no tiene solución y contribuimos a la disminución de gases a la atmósfera, puesto que no hay que utilizar horno alguno para obtener el cemento, solo una molienda. Nosotros en esto ya hemos obtenido resultados importantes, esto es la tesis de Manuel que se leerá al año siguiente, estos están un poco atrasados, sé que Manuel ya ha logrado más. ¿Qué estoy mostrando aquí? Bueno, pues en amarillo, como sería la escoria activada con carbonato sódico y sosa, que llegaría a tener unos 60 megapascales a los 28 días, sin embargo, esto va aumentando cuando le vamos añadiendo, sustituyendo, añadiendo vidrio. No hemos llegado en este caso a la activación que hace el water glass, pero nos estamos aproximando. Sé que en los últimos resultados de Manuel ya lo ha superado. Esto mismo, pues tiene un comportamiento similar también a temperatura, ambiente, etcétera, con cenizas volantes. Por otra parte, también como investigación de futuro, está el optimizar la reología de pastas de cemento activado alcalinamente. No pastas de cemento, que en esto ya tenemos más experiencia, pero también en morteros y hormigones. Es decir, que el esfuerzo de cizalla, digamos, de los cementos activados alcalinamente siempre es menor, o sea, es decir, son más fáciles de amasar que los del cemento porlan, pero que en presencia de water glass tenemos algunas, digamos, dificultades de constancia en este esfuerzo de cizalla y que, digamos, esto depende de la naturaleza del activador y también depende de la relación silicio-aluminio que pongamos en el activador. Esto es una investigación de futuro, constituye la tesis doctoral de Celia Vargas, que creemos que también se leerá en el 2015. Vamos entonces a hablar del segundo grupo de cementos, que son los que no se parecen al porlan porque no tienen calcio y también hemos hecho unos estudios, llevamos 20 años trabajando en esto, hemos hecho unos estudios iniciales de procesos, de todas las variables de proceso, de la concentración del activador, de la cantidad de activador, de la molaridad, de la temperatura, etcétera, etcétera, y todas esas variables de procesos, digamos, que las tenemos controladas. En este caso, en los estudios iniciales, obteníamos materiales con buenos resultados, resistentes, durables, a temperaturas superiores a 65 grados, caracterizábamos el material desde el punto de vista estructural y veíamos que se obtenía un gel denominado NAS, que es un precursor ceolítico con una estructura tridimensional, recordáis que el cemento porlan la tenía laminar, en este caso es tridimensional, y digamos que, conocidas las variables de proceso, hemos llegado a elaborar hormigones, a controlar todo eso y a hacer con nuestras propias, digamos, soluciones hormigones, hemos llegado a hacer industrialmente desde traviesas de ferrocarril hasta, bueno, otro tipo de elementos constructivos que después se han estudiado aquí en el instituto, todo eso está, digamos, publicado. Todo eso está publicado. Entonces, ¿dónde pensamos que aquí está el futuro? Pues una de las líneas de futuro estaría en obtener clínqueres dentro de este sistema, pero a temperaturas no superiores a 700 grados. Esto sería una diferencia importante con cemento porlan que se clínqueriza a 1.450-1.500. Y después activar estos materiales. Ya hemos empezado a trabajar en la tesis de Cristina Ruiz Santa Quetería. Empezó, había un capítulo de esto, pero es actualmente el trabajo postdoctoral de Inés García Lodeiro y ya tenemos resultados interesantes en los cuales, bueno, pues podemos conseguir clínqueres que una vez hidratados nos den resistencias razonables en el punto en que estamos de la investigación y materiales sólidos, compactos y con una microestructura similar a la que daría un cemento. Pero, por otra parte, también pensamos que el futuro podría estar, puesto que dominamos la tecnología de activación alcalina de este tipo de materiales, también de este otro, y también tenemos conocimiento sobre el cemento porlan, ¿por qué no desarrollar cementos híbridos? Que, digamos, ambas tecnologías se puedan unir. Bien, en esto también hemos empezado a trabajar. Ya tenemos algunas publicaciones, incluso algunas pruebas industriales. Entonces, los objetivos en este caso serían producir cementos híbridos que no tengan más del 30% de clínquer, pero que se comporten como un cemento, mecánicamente como un cemento tipo 1, que la hidratación se haga a temperatura ambiente, la anterior que había mostrado estaba restringida a hacerse, digamos, en prefabricación, puesto que necesitaba temperatura. Se han desarrollado aditivos potenciadores de las resistencias mecánicas para este caso y se han desarrollado también, digamos, nuevos aditivos. Esto es una de las líneas en las que estamos trabajando, pero que pensamos que tiene futuro. También, puesto que no en todos los sitios hay cenizas volantes o hay puzolanas naturales y el metacaolín es caro, fue el primer trabajo que hicimos, digamos, porque simplificaba el problema, al ser un material mucho más puro, pero realmente para este uso no debería o no es razonable utilizarlo, salvo que sea un metacaolín obtenido de residuos, como es el caso que comentaba Moisés. Y en este caso, pues, ha habido adaptación de diferentes materias primas para la producción de híbridos. No solamente estas con las que hemos trabajado ahora, sino con otras, que puedan ser arcillas comunes, puzolanas naturales, residuos industriales de la industria de zinc, etc. Bueno, estos son trabajos que hemos hecho con distintas empresas, que seguimos haciendo, y decir que los cementos híbridos, además de un futuro, pues, bueno, que ya hemos hecho pruebas industriales y que han demostrado que son factibles. De todas maneras, en esto seguimos trabajando, porque, bueno, hay todavía cosas por desarrollar. Decir que tenemos ideas de futuro distintas, como producción de adiciones activas ultra-reactivas, producción de hormigones especiales, como nivelantes y estéticos, con este tipo de materiales, búsqueda de nuevas aplicaciones, en fin, tenemos otro tipo de ideas de futuro para las cuales estamos buscando financiación. También trabajamos, por supuesto, en el tema del cemento porla. Aquí voy a poner solamente dos líneas de futuro. En el pasado, trabajamos en un problema que apareció en los años, a finales de los 90, de rotura por ataque del cemento por sulfatos, pero que no era el ataque común, el conocido ataque debido a los sulfatos y los aluminatos, sino que lo que era atacado era el gel CSH, que es, como decíamos, el producto que da resistencias mecánicas y tiene propiedades adherentes. Era un ataque por, cuando confluía el ataque por sulfatos y la presencia de carbonatos. Hay que tener en cuenta que en el cemento porla, ahora mismo, muchos de ellos tienen carbonatos. En su momento, hicimos muchos estudios que están todos publicados, tesis doctorales, etcétera, pero llegamos a una conclusión, y es que ninguno de los cementos que actualmente están en norma pueden resistir al ataque por sulfatos con formación de taomasita. Entonces, nosotros hemos pensado en ese momento, y lo estamos llevando a cabo, que el futuro estaba en desarrollar cementos íntegramente SR. O sea, los que ahora mismo son SR, tienen pocos aluminatos, evitan la formación de tringita, pero no de taomasita. Entonces, ¿en qué se basaba esta idea? Bueno, pues que el carbonato de varios es algo que se utiliza en distintos tipos de industrias para captar sulfatos. Si nosotros utilizábamos el carbonato de varios bien adicionado al cemento, bien como árido, entonces nosotros tendríamos algo que fuese capaz de captar los sulfatos y, por lo tanto, eliminásemos el problema, porque quitábamos uno de los elementos para la producción de taomasita. Bueno, esto es un trabajo que hemos hecho, digamos, la parte termodinámica, la parte teórica, que hay varias publicaciones, he puesto esta porque es del 2015, es la última, ah, no, esta que he puesto es del 2013, la siguiente es del 2015, en fin, tenemos algunas publicaciones, ahora estamos en la fase de demostración en no solo termodinámica, sino en morteros. Por otra parte, nosotros siempre hemos trabajado en clinkerización, antes nos llamábamos el grupo clinkerización. Entonces, bueno, hay una parte, digamos, en la fabricación de cemento, que también, digamos, que tenemos una base científica y tecnológica, puesto que hemos hecho diversos ensayos con nuestros procedimientos, y hemos solicitado ahora un proyecto ICOP, que si nos lo conceden, trataríamos de investigar el uso de pizarras bituminosas, estos como un país extranjero, no serían los estériles de carbón como materia prima o combustible alternativo, pero siempre en el proceso de clinkerización, digamos, a diferencia de lo que acaba de contar Moisés. Por otra parte, nosotros también tenemos una línea de investigación clásica en nuestro grupo es aditivos. Los aditivos son como el cuarto elemento del hormigón, cemento, agua, áridos y aditivos. Entonces, nosotros tenemos una línea ya desde hace años en la cual investigamos en aditivos, hemos estudiado la estabilidad de los aditivos tradicionales en medios fuertemente alcalinos, porque, claro, no es lo mismo tener un cemento que una escoria activada alcalinamente que tiene un pH muy superior. Y después, también, esto ha sido la tesis doctoral de Marta, los estudios de compatibilidad de diferentes aditivos, con diferentes composiciones y diferentes estructuras con distintos cementos, también es otra tesis doctoral. Bueno, esto nos ha dado un bagaje y unos conocimientos para saber que falta, digamos, una base más científica para, si queremos de verdad desarrollar nuevos aditivos. Entonces, planteamos como investigación de futuro una más básica, es decir, sintetizar fases del cemento y estudiar la absorción de estos aditivos en estas fases. Aquí pongo el ejemplo del aluminato tricálcico, sintetizado cúbico y sintetizado ortorrómbico, ambos pueden estar en el clínquer, y entonces vemos como distintos aditivos, ya sean policarboxiliatos o naftalénsulfonados, polisulfonados, etcétera, se absorben de distinta manera. Y si tenemos yeso en su presencia, sulfatos, pues, esta absorción se modifica mucho. Bueno, este tipo, digamos, hacer este tipo de modelos y sentar estas bases es lo que nos va a dar, digamos, una base más sólida para después desarrollar aditivos con otros criterios. Otras líneas de futuro, pues, serían determinar la diferente absorción de los aditivos en el cemento de aluminato de cálcio y sus hidratos correspondientes, también la estamos llevando a cabo, y conocer la compatibilidad de los aditivos palo y carboxilatos y derivados del naftaleno con arenas de diferente, o sea, áridos de diferente naturaleza. Esto es muy importante cuando estamos hablando de utilizar áridos reciclados. Ahí hay un problema y, bueno, pues, nosotros lo estamos abordando. Tenemos también una investigación en conservación del patrimonio histórico y cultural, con la cual colaboramos mucho con Maribel, con Moisés y tal, es una cosa y con otros grupos del instituto. Hemos estudiado casas, mecanismos de deterioro, desarrollo de morteros, hemos trabajado más de 40, estos son algunos, más de 40 monumentos. y qué es lo que nosotros planteamos ahora de futuro. Bueno, en el último proyecto de geomateriales hemos tratado de diseñar nuevos morteros para la conservación del material. Bueno, esto es el futuro y en este diseño de nuevos materiales y en este hemos desarrollado un mortero de sacrificio desalinizador. Nos hemos encontrado con que muchos paramentos tienen problemas de sales y hemos tratado de desarrollar un mortero que, digamos, aplicado sobre ese paramento extraiga las sales. Bueno, hemos hecho ya algunas pruebas. Este mes de octubre comenzamos el siguiente proyecto de geomateriales 2 también financiado y creemos que con esto podríamos, esto no lo tenemos publicado porque pensamos que podríamos tener una patente. Por otra parte, en este tema de futuro hemos trabajado en la evaluación de consolidantes comerciales para la reparación de esculturas de hormigón. Las esculturas de hormigón no pueden ser tratadas como se trata un pilar que se retira la parte dañada y se repara. Una escultura no permite eso. Bueno, pues hemos estudiado y es la tesis de Alma Barbarena que se leerá también en 2015 porque es la última fecha que tiene, bueno, en la cual hemos aplicado distintos consolidantes que normalmente se hacen a piedra pero que no había experiencia en hormigón. Bueno, hemos obtenido buenos resultados y sobre todo hemos aprendido mucho y esto nos ha permitido poner una línea de futuro de nuevos consolidantes que sean específicos para estos que no sean los de la piedra porque no dan digamos las suficientes características en el cemento. Finalmente, hablar de un proyecto COST en el cual participa Francisca Puertas y que se trata de una iniciativa europea para utilizar, para promover la utilización con seguridad de residuos que tienen una concentración de material radiactivo natural elevada. Es decir, es algo que no se mira, miramos si tienen plomo o no sé cuánto, no sé qué, pero resulta que muchos de nuestros residuos que tenemos tienen una concentración de materiales reactivos elevados. Bueno, esto tiene siete objetivos que no os lo voy a contar pero va desde establecer una base de datos de las mejores prácticas y tal, pero lo que al final se hará es escribir un documento que permita un desarrollo digamos sostenible pero sobre todo seguro. Finalmente, en la formación que no la damos solo en nuestro grupo sino que esto implica todo el departamento y cualquiera que sea doctor del departamento, o sea, es decir, cuando ya son doctores están perfectamente formados también dan clases en nuestro curso, pues tenemos un curso de química del cemento y otro curso específico de activación alcalina. Ambos forman parte del CENCO y pues pensamos que ambos podrían ser de interés en el futuro. Se dan en el próximo febrero y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos 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 Aplausos